Sobre esto, nosotros lo que hemos recomendado en el pasado es que se le otorga un poco más de autonomía al Departamento de Hacienda en poder revocar casos. Yo creo que mucho se ha adelantado con el secretario Cidre sobre esto. Incluso los procesos administrativos de apelación de la revocación de estos casos se llevan en el Departamento de Hacienda. Hay múltiples proyectos de ley. El gobernador de Puerto Rico reconoce la aportación económica que surge de estos decretos cuando se ejecutan bien, se cumplen. Y en ese sentido yo creo que todo cambio en legislación debe observar la importancia de las implicaciones económicas que hay, incluso estudios económicos que reflejan un impacto positivo sobre esto. y yo pienso que todo es mejorable en la vida. Así que cualquier enmienda que sea para mejorar, bienvenido sea.